En nuestro caso buscamos un proveedor que nos ofrezca un producto de una alta calidad. Por supuesto, tiene que ser un proveedor que nos suministre el producto en tiempo y forma y que no tengamos problemas en esa línea. Y si además de todo esto, el proceso de producción de esos plásticos son sostenibles con el medio ambiente, se utilizan productos reutilizados para la fabricación, todo eso siempre ayuda o suma a la hora de tomar decisiones.